Equipos de fútbol catalanes de principios del siglo XX, que desaparecieron El primer equipo que había de constituirse en la ciudad de Barcelona, era el catalá, Fútbol Club Gestado en un gimnasio de Barcelona, por jóvenes aficionados al deporte, el club finalmente se fundaría en el año 1899 Y jugarían en el velódromo de la Bonanova Su uniforme sería azul y blanco Y entre los que quisieron ingresar, había un joven suizo recién llegado a Barcelona Pero debido a su condición de extranjero protestante, fue rechazado A los dos meses, el catalá Fútbol Club rectificó y aceptó su ingreso Pero ya era tarde, y Hans Gamper creó su propio club de fútbol El Fútbol Club Barcelona, adelantándose dos semanas al catalá Al año siguiente se fundó el escocés Fútbol Club Creado únicamente por jugadores escoceses Fundado en el año 1900 Y curiosamente no tenían estadio, por lo que jugaban todos los partidos fuera de casa Sus jugadores eran todos trabajadores de una fábrica textil, de San Andréu Su apodo era, el escocés Su equipación era blanca con pantalones negros, y tenían fama de jugar duro pero solían ganar Al poco de nacer el catalá Fútbol Club, tuvo una escisión y parte de sus jugadores decidieron crear un nuevo club Conocido en un primer momento, como el Team Roche Fundado en 1900 Ese mismo año se disuelve el escocés Fútbol Club Y la mayoría de sus jugadores se pasan al equipo rojo, que finalmente es renombrado como, Hispani Athletic Club Solían jugar en el hipódromo de Cantunis Su equipación era camisa roja con pantalones blancos El principal avalador de aquel equipo era el burgués, Alphonse Macaya Dicho empresario decidió crear una Copa de Plata, para hacer una competición entre los equipos de fútbol En un torneo que se conocerá como, Copa Macaya, siendo el primer torneo de toda España Aquel primer torneo entre seis equipos, fue una lucha entre el Fútbol Club Barcelona, y el Hispani Athletic Club Que finalmente se llevó el título Con siete victorias y una derrota, precisamente contra el Fútbol Club Barcelona Marcando 37 goles a favor, y solo dos goles en contra En la siguiente temporada el Barcelona obtuvo el título, con un resultado demoledor ganando todos los partidos, y marcando 60 goles De este modo la Copa Macaya, es el primer título oficial que ganó el Fútbol Club Barcelona en toda su historia La siguiente temporada fue la última Copa Macaya Ya que el Hispani Athletic Club, se disolvió en 1903 En aquel último torneo, sorprendentemente, ganó el Club Español de Fútbol Un equipo nacido en 1900, y que empezaba a despuntar El resultado fue de tres victorias y una derrota, con nueve goles a favor y dos en contra De este modo, aquel fue el primer título del futuro, Real Club Deportivo Español La razón de tan pocos partidos, fue que dos equipos abandonaron la competición por discrepancias Uno fue el Fútbol Club Barcelona Y el otro, el Universitari de Fútbol Un club fundado en 1901 Pero que se disolvió ese mismo año 1903, al integrarse dentro del Catala Fútbol Club Desaparecida la Copa Macaya, se establece un nuevo torneo que se conocerá como, Campeonato de Cataluña Y que será el torneo más importante de España hasta la creación de la Liga en 1928 El primer título fue para el Club Español de Fútbol Y en 1905 para el Fútbol Club Barcelona En 1906 el título lo ganó un equipo nacido del círculo artístico El Fútbol Club X Fundado en 1902 Fue un club que siempre tuvo buenas relaciones con el español Por su X, eran conocidos como, Las Incógnitas En 1906 el español perdió la mayoría de sus jugadores y se quedó sin poder competir Por lo que el resto de jugadores del español se pasaron al Club X Donde ganaron un nuevo título En 1907, se creó el Club Galeno Un equipo creado por estudiantes de medicina En 1908 el Fútbol Club X, vuelve a ganar el torneo Pero deciden disolver el club, y seguir jugando bajo el nombre de Club Deportivo Español En 1909 los estudiantes de la Facultad de Ciencias, se unen al Galeno Y deciden recuperar el antiguo club de la universidad De aquí nace, el Universitario Sport Club Sus colores son el amarillo y azul Su estadio de fútbol, era el Camp del Hospital Clinic Y naturalmente su apodo era, Los Estudiantes En este club se formó Ricard Zamora, uno de los mejores porteros de todos los tiempos Y que daría nombre al trofeo, de mejor portero de la liga Otro equipo importante en los inicios del fútbol catalán, fue el Fútbol Club Internacional Fundado en 1901 Y disuelto en 1906 Pero que decidió refundarse con mayor fuerza, en 1910 Su campo era el de la calle Galileu Y su apodo, Los Estrellados Debido a su estrella verde que destacaba, en su equipación de camisa blanca con pantalones negros De las filas de este equipo salieron grandes figuras futbolísticas Destacando a Josep Samitier, el primer fenómeno futbolístico junto con Zamora Jugadores que en su mayoría, recalaron en el Fútbol Club Barcelona Entre ellos Francesc Brou Este jugador junto con una parte de la plantilla del Barça Deciden que han de cobrar por jugar al fútbol Lo cual iba contra la filosofía de Xiong Amper Ya que el presidente del Barcelona, consideraba que el fútbol tenía que ser un deporte amateur y no profesional Esos jugadores deciden crear, el casual Sport Club Una vez el Barcelona los ha echado, por incumplir las normas El equipo fue fundado en 1911 Y su emblema era un trébol de cuatro hojas Su equipación era camisa blanca con pantalones negros Solían jugar en el Cannes de la Salud Sus apodos fueron, los disidentes, y los del trébol El club se disolvió, solo dos años después En 1918 se disolvió el Universitari Sport Club Y la disolución del Fútbol Club Internacional, fue en 1922 La disolución del Catala Football Club, fue a finales de los años 20 Con el final del casual Sport Club, Francesc Brou Decide crear y entrenar un nuevo club de fútbol Además de dedicarse al mundo del arbitraje El nuevo equipo sería el Spanish Guiles Club Un nuevo equipo fundado en 1914 Que sería el primer equipo de fútbol de mujeres de toda España Al no poder encontrar ningún equipo masculino que quiera enfrentarse Francesc Brou, decide dividir las jugadoras en dos equipos para poder realizar partidos Por un lado, el Montserrat Y por el otro, la Giralda En un principio, se las acuso de poco menos que Marimachos Pero después de los primeros partidos, la prensa empezó a valorar su calidad como jugadoras Desgraciadamente, con la llegada del principio de la Primera Guerra Mundial El equipo tuvo que cancelar su gira, y disolverse ese mismo año El fútbol se había vuelto profesional, y Joan Gamper tuvo que aceptarlo Por lo que Francesc Brou, terminó su carrera como futbolista en el Barcelona Y en 1920, se convierte en el primer entrenador de la selección española Ganando la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Amberes No podemos terminar este vídeo, sin recordar equipos catalanes desaparecidos como El Juventud, el Star, el Numancia, el Iberia, el Salud, y el TVH Pero sobre todo destacar, el Irish Football Club 1901-1903 Que fue uno de los cinco equipos fundadores de lo que sería la futura Federación Catalana de Fútbol Y el Fútbol Club España, renombrado como Gracia Fútbol Club 1905-1932 Que llegó a ganar tres campeonatos de Cataluña, y una Copa de los Pirineos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!